Música Cumplió 50 años, Luis Miguel Sí, Miguel, sí, sí, anda de cumpleaños ¿Y a mí qué? No, 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 anda de cumpleaños No, bueno, y no viste que la revista ¿Quién publicó las fotos de la boda de la hija de López Portillo Donde cantó por primera vez, Luis Miguel? Fotos que nunca habían salido, mira Ahí está Luis Miguel con la novia Y el presidente, expresidente Expresidente López Portillo Puro mañoso ahí en esa fiesta, ¿verdad? No es por intrigar Y ahí si era todavía el de Aververa, ¿eh? ¿Quién? ¿El real? No, el Luis Miguel Oye, y ahí está doña, doña esta ¿Cómo se llamaba? La mujer de... Pero se ve muy rara, ¿no? La mujer de López Portillo ¿Quién era? Doña Carmen Romano Mira qué rara se ve Mira Se ve como grandota, como... ¿No? Muy rara Yo me acuerdo que no era fea la señora No, 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 no Pero ahí no fue la mejor foto Y ahí estaba Luisito Rey Y acá Luis Miguel con el marido, mira Con el novio Pero la novia iba muy X, ¿eh? Mira ¿A poco? Ay, pues que no la ves, Filip? Mira, esos pelos que llevaba Para todo el dinero que tenían Ah, no, sí Para el gran festejo Mira el vestido de la fregada No sé quién se lo hizo Pues sí, pero también ¿Cuántos años tienes a...? Ay, Filip, ahí hay fotos De los 50, de los 40, de los 30 Con unos vestidos espectaculares ¿Esto fue en qué año? ¿En el qué? Como en el 75 Ha de haber sido, ¿no? Mira el vestido El vestido ese más simple Que yo Como en el 80, ¿no? En el 80 Mira el vestido, qué simple Los pelos La cosa esa que llevaba Ahí que parecía como arañas Sí, se ve más Se ve más antigua la foto O sea, no se ve para los 80 No, no, no Muy feo, ¿eh? Muy feo Y luego ya saca la foto De Luis Miguel Que con el canelo Y con todos los, este ¿Cómo se llaman? Los alemanes Los deportistas Ajá Mira, Luis Miguel Sí, o sea, no Ay, no, qué horror Y ahora resulta Que ya tiene cuerpo escultural Y este Bueno, costarla Órale Dicen aquí que estaba mejor Dice, Cinti, está mejor el vestido de la Rose El que le hizo la La de Bellas Artes Cállate Que le dijeron a la productora Que parecía ese Ese gorro Que parecía que andaba disfrazada de lámpara Toma de lámpara Sí, sí Sí es cierto Parecía de esas cosas Que le ponen a las lámparas de antes Ay, no, qué horror Oigan ¿Qué le... qué le... Ay, no, Filip ¿No supiste lo que pasó en Quebec? Eh, ¿qué pasó tú? Díganse, les voy a contar lo que pasó También el fin de semana Les digo que este fin de semana Estuvo loco Está Un freeway O un periférico, ¿no? Como lo conozcan Eh, van todos los carros así Ya ves que es este Alta velocidad Ahí van rápido, rápido Todos los carros ¿No? A plena luz del día Mediodía Todo normal De repente Alguien Alguien de los que iban en los carros Empieza a ver Una avioneta Que iba volando muy bajo Y se le ocurre Comenzar a grabar Porque iba volando muy bajo Bueno Ya, ahí va siguiéndola Y ves cómo van los carros Todos al parejo Por el freeway Y de frente se ve la avioneta Que va descendiendo ¿No? Pero ya ves que eso pasa Cuando ya hay un aeropuerto cerca ¿No? Que casi Ya lo sientes que te llegan al techo Bueno Pues resulta Con que este De repente Vas a creer que la avioneta Iba Iba a hacer cuenta Como de lado Como para allá Y se empieza a enderezar 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 Y se pone al nivel Del freeway Pero del sentido contrario O sea Hace cuenta Los que iban hacia allá Y la avioneta Y la avioneta venía de frente Al revés Al revés Se les pone así Y sigue descendiendo 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 Y los carros siguen ¿No? Pero viendo cómo va Baja y baja y baja Y baja la camioneta Pues que vas a creer Que obviamente Algunos carros Empezaron a bajar la velocidad Porque no entendían Pensaron que se estaba Cayendo la avioneta Pues que crees Que quién sabe Qué le pasó al piloto Tú que no pudo llegar Al aeropuerto Y tuvo que descender Agarrar como pista El freeway Y entonces Baja Corre Se frena Y queda así Frente a frente De un carro Bueno Hay otros carros Así a los lados Pero uno Quedó así Mira De que estuvo a punto De estamparse con ellos Aquí tengo la foto Ahorita se las voy a enseñar No les paso el video Porque ya en que luego Nos echan habladas Ahí déjenme ver Cuál es Ahí está Se ve mejor Mira No, no inventes Mira, ahí está Imagínate que se te atraviesa Una 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 avioneta Una avioneta En pleno periférico Y yo virola Me la llevo Sí, sí, Filipa ¿Qué le hacemos al tarugo? Y ya luego ¿Qué crees? Se dio la vuelta Ahí mismo Y se fue No, no, no Pero en serio Imagínate que tú vas manejando Bien a gusto Y de repente Te cuentas con el avión de frente Pues dices Hasta aquí llegué Pues sí Porque aparte no sabes Si se va a frenar O te va a llevar Si trae frenos O qué le pasó No, no, no Dice Miguel González El vestido de la quinceañera Era de Diana Salazar Pues sí Pero ella no era Lucía Méndez No, no la viste Parecía muñeca diabólica La pobre quinceañera Como que nunca Nunca tuvo gracia ¿Verdad? La pobre productora De quinceañera tú Como que siempre se vio tosca Yo digo Yo ahora que la conozco La veo increíblemente espectacular ¿Sabes guapísima? Ah, sí ¿Y por qué te ríes? Escúchalelo Oh, porque me causa mucha alegría Saber que la Que la productora es un bombón Te queremos productora Es todo eso Pues por eso nunca salió La pobre Oigan Ah, bueno, pues ya nada más Ay, que murió Gabriel Retes No lo habíamos dicho Ay, sí, sí Descanse en paz Lamentable Director de cine También fue actor Bueno, le hizo de todo Don Gabriel Retes, ¿eh? Pero Y ya, mira Lo que no sabemos de qué murió Descanse en paz Y quedan sus hijos Pues no solamente se publicó, ¿no? Que había fallecido Pero Dicen que había seguido muy Muy activo en sus redes sociales En estos últimos días Que estaba promocionando una película Y que le estaba Incito, incito A la gente que la viera Porque además Era de manera gratuita Ahorita que están en casa Pero no sabemos qué pasó Este No sé si tenga que ver con Con el virus este O fue otra cosa Pero bueno Pues descansa en paz Don Gabriel Retes Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Oye ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver Qué dice la gente Que ni hemos Casi leído Dice Choquilanda Están haciendo retos Donde avientan cosas al vacío Y puede provocar un accidente ¿Por qué hacen tantas Bambesadas? Dime ¿Eso qué es? ¿Eso qué retos? Deberían de hacer el reto De ponerse a trabajar más Oye Es que luego Es que luego Por ejemplo Usan el TikTok O alguna otra aplicación Y mucha gente Fíjate que es bien chistosa Mucha gente Que tiene una creatividad tremenda Sí Que tienen una creatividad tremenda Pero hay otras personas Que mira Maltratan animalitos Desperdician agua O sea Hacen tantas cosas Que son innecesarias Para hacer una Una cosa de estas Que yo digo Bueno ¿Cómo para qué? ¿Cuál es el motivo? La razón Yo no lo entiendo ¿No? Pero sí Hay muchos retos Que de verdad Son tan absurdos En donde No nada más Ponen en peligro Muchas veces Su integridad Sino pues Ni siquiera te causan chiste ¿No? No te causan gracia Pero lo que es chistoso Está padre Se agradece Se aprecia Y pues ahí luego Está uno de metiche ¿No? Bien viendo todo Lo que la gente hace Yo me río mucho Dice Y gando tarojo Mi Filip hermoso ¿Cómo te dejó la llanta La productora? Morí de la risa ¿Cuál llanta tú? ¿Cuál llanta tú? ¿De qué algo? Dice Yigi Dime dónde anda La loca esa en Puebla Para apedrearla Ay Karen J. Álvarez De Siv Dice Dice mi mamá Que ya no ataquen A la productora Rosy Ay Si no es ataque Pues estamos hablando De sus 15 años ¿Yo qué culpa tengo? Yo hubiera querido Que pasáramos la boda Pero Como se nos Este Se nos fastidió Último momento No tuvimos fotos ya Ay no Qué horror Oigan Ya nos vamos Nunca más me volveré a enojar Muchas gracias Gracias a todos Por haberse conectado Los esperemos mañana Espero que mañana No me hagan enojar Y bueno Pues ya platicaremos A gusto A las 2 de la tarde Gracias mi Filip Gracias mi George Gracias Gracias a todos Fueron más de 8 mil personas Que se conectaron El día de hoy Muchísimas gracias Y los esperamos El día de mañana Ya saben Esto fue En Show Gracias 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 Gracias